Edna, bienvenida. Hola, buenos días. Maestro, muy bienvenido a Rompiendo el Molde. Y pues vamos a empezar hablando, Edna, pues tu experiencia, tu experiencia en la Universidad Mundial sobre esta licenciatura. ¿Qué es esta licenciatura de Artes Visuales? ¿Qué es lo que realizan ustedes en esta licenciatura? Ay, pues, ¿cómo empezaré? Porque la verdad, cuando entré a Artes fue muy emocionante. O sea, yo, mucha gente piensa que Artes, pues, no te va a dar un futuro, por así decirlo. Pero en realidad, o sea, abarca muchas cosas, no solamente en pintura, también en escultura, tiene que ver también con la imagen. También lo puedes implementar en mercadotecnia y todo eso. Y la verdad, en Artes también te he aprendido a pintar. O sea, yo ya desde antes, desde chiquita ya pintaba. Pero entrando a la universidad me dieron más conocimientos, practiqué más. También está lo que viene implementando también la escultura. Y hay, tiene muchas cosas. La verdad, es muy, muy emocionante. A mí me gusta mucho ir. Tiene muchas variantes, ¿no? Pues, si podemos también ahí, se alcanza a ver un poco de una obra que realizaste en este cuatrimestre. ¿Qué fue para ti, Erna, pues, haber realizado esta obra y el trabajar junto con tus docentes, con tus maestros, pues, el trabajar y hacer estas maravillosas obras? La verdad, yo nunca creí llegar a hacer algo así. Y todo es gracias al maestro Daniel, que me enseñó. Y gracias a él pude haber llegado a este, ¿cómo decirlo? A este, pude implementar este proceso. No sé, por favor. Maestro, maestro Daniel, pues, platíquenos un poquito de estas técnicas que utilizan los alumnos. En específico, pues, en la obra que nos traen ahora, que nos muestran los alumnos de artes visuales. ¿Qué tal maestro? Muchas gracias por el espacio. Sí, la compañera Edna, en la materia de pintura bidimensional, realizamos distintos ejercicios, distintos trabajos con pintura, diferentes materiales, como lo es el óleo, el acrílico, distintas formas de realizar los planos en gran formato. También, como se puede ver en la obra, la compañera realizó su trabajo con las técnicas de acrílico, entonces fue una gran elaboración de su trabajo, donde aplicó el degradado, aplicó diferentes tipos de colores, dándole una armonía a su obra, al igual que en otras materias que hemos dado, impartido en la Universidad Mundial, también como la escultura, como tenemos aquí enfrente, vimos lo que es la cartonería, nos basamos mucho con el esculpir en el poliestireno, con la técnica de alebrijes, también para formar diferentes modelos, donde diferentes compañeros presentaron distintos trabajos muy bonitos, muy coloridos, y se llevó a cabo una exposición en la universidad, donde los alumnos están muy contentos con el trabajo que realizaron, se les sacó de su área de confort, y ellos no se imaginaban que podían crear este tipo de trabajos, y el hecho de que ellos lo pudieron realizar con sus manos, que manipularon, conocieron los materiales para construir sus obras, eso les llena de mucha felicidad, y pues se les queda la experiencia también de que pueden realizar diferentes tipos de trabajos. Así es, ¿no? Esta grata experiencia que llevan, pues de la teoría, pues también lo llevan a la práctica, ¿no? A la práctica, así es. El dibujar, el plasmar, el ver los colores también que están proyectando, Edna, pues es muy esencial en cada una de sus obras, en sus técnicas, en todo lo que ustedes van realizando dentro de la universidad, ¿no? De las materias que has llevado tú en artes visuales, ¿cuál es la que te ha marcado más a ti, en ese sentido de decir, bueno, las obras, las técnicas, todo lo que has realizado? Pues mira, hay dos materias, una es pintura bidimensional con el maestro Daniel, y otra es arte contemporáneo, y pues en arte contemporáneo, más que nada nos explican el arte desde la prehistoria, cómo fue evolucionando, la verdad tuve mucho conocimiento de eso, tanto de pintores y cómo empezamos al ser humano, que es nuestra forma de comunicarnos, y pues en pintura, que fue, pues aprendí técnicas, y diferentes formas de plasmar las pinturas, pues. Así es, ¿no? ¿Y qué otras técnicas, maestro, pueden desarrollar los alumnos? El día de ayer por ahí, que lo vamos a ver después en redes sociales de la universidad, vi una técnica que era de pintura de café. ¿Qué nos puede platicar? ¿Qué es lo que han hecho estos muchachos a lo largo de este cuatrimestre con esa técnica? Muy bien, mira, los alumnos al desconocer cierto tipo de materiales, cuando están aprendiendo sobre las técnicas aguadas, como lo son las acuarelas, una forma muy fácil y de adquirir ese conocimiento es con el café, el café soluble, al momento de que se diluye con agua, nos queda un color sepia, entonces podemos darle una distinta tonalidad, y con eso lo plasmamos en el papel de algodón, papel guarro, y nos va a dar una textura diferente al momento que seque, y se va a comparar como con las técnicas de tinta china, en dado caso de que no consideramos la tinta china color sepia. Varios compañeros realizaron sus ejercicios con la tinta china, y con café soluble, y formaron trabajos en gran formato con café, entonces se dieron cuenta que ellos pueden realizar trabajos y diluir este material para que quede una textura totalmente diferente a la que usualmente conocemos. Así es, ¿no? Igual Edna, en tu experiencia, pues en este cuadro que nos muestras, en las técnicas de café, ¿qué es lo que más has realizado? Los murales que también en la escuela hay de, si ustedes pueden visitar nuestras instalaciones, en nuestra universidad hay ciertos murales, que pues son pintados por alumnos de artes visuales, alumnos de arte y diseño, pues como tal, pues llevan también el plasmo, ¿no? En los murales lo llevan a cabo, pues en la universidad. En tu experiencia, Edna, ¿qué nos puedes contar a aquellos jóvenes que dicen, sabes qué, pues me interesa estudiar artes visuales, necesito saber ya llevar una técnica, o en la escuela nos enseñan de todo desde un principio hasta donde vas ahorita? Pues la universidad, o sea, si ya llevas conocimiento, pues igual te favorece, pero no es necesario, sino porque la universidad ya te enseña también desde un inicio, como, pues a soltar la mano, hacer prácticas y todo eso. Así es, ¿no? Y ustedes, pues como alumnos de esta licenciatura, pues lo llevan a cabo desde el primer cuatrimestre hasta, pues ustedes, hasta culminar su licenciatura. Edna, también platicanos esta experiencia que tú has tenido, pues ustedes como alumnos de la Universidad Mundial se le dan estos espacios, pero también ha sido gratificante para ustedes el trabajar, pues en los murales, en trabajar en estas pinturas, o en los alebrijes, como bien lo voy a enseñar el maestro, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia sobre todo esto? No te me pongas nerviosa. No, no te me pongas nerviosa. Pues qué diré. Pues es que sé muchas cosas. Tu experiencia, cuéntanos en esta parte, pues que para ti ha sido gratificante decir, la licenciatura me ha dejado estas enseñanzas. Pues me ha enseñado poder comunicarme, expresar mis sentimientos mediante estos tipos de, ¿cómo decirlo? Estas obras, ¿no? Ajá, estas obras. Así es, entonces, pues vamos a seguir hablando de este tema, maestro. ¿Qué nos puede también contar usted de esta experiencia que los alumnos de la licenciatura en artes visuales, pues han hecho estas obras, o estas maravillosas obras de alebrijes, todas estas técnicas, ¿cómo se ha trabajado con ellos a lo largo de este cuatrimestre? Con los alumnos, estas prácticas de la cuestión de escultura y alebrije, la tomamos en una materia que se llama visión creativa de la cotidianidad. Precisamente fue para enseñarles diferentes técnicas en la cuestión de la escultura. Tenemos que se puede moldear, modelar, también esculpir. Entonces, realizamos todas esas técnicas para poder realizar sus obras. En esta ocasión, utilizamos lo que es el poliestireno, pasta de papel y unas pastas texturizadoras que hacen que nuestra pieza al final quede totalmente resistente. Además de los acabados que ya se le puede dar de cada quien, los alumnos se atrevieron a realizar bocetos y diseños propios en los que en ningún lado están y qué mejor para ellos que pudieron llevar sus ideas, sus bocetos, sus diseños a la construcción del 3D, donde muchas veces se quedan nada más plasmados en una hoja de papel y no se llevan a cabo en una obra, en una escultura. Pero los alumnos pudieron realizar sus obras, se dieron cuenta de cómo manipular, de cómo esculpir, cómo hacer el proceso de secado de cada uno de los materiales, conocer la consistencia también de cada uno de ellos para poder realizar sus trabajos. Así es, ¿no? Pues esos son trabajos que han realizado los alumnos de artes visuales. Pues cada uno, pues cada obra cuenta su experiencia, ¿no? Cada artista tiene su forma de pensar y de idear porque muchas de las veces no nos podemos limitar o ella su imaginación no se limita. Edna, en tus obras, ¿cuál es tu sello característico que tú dices? Esto es lo que quiero dar, quiero dar a conocer. Pues la verdad yo quiero dar, en mis obras, yo quiero plasmar como que felicidad, como pueden notar en mi pintura, pues utilizo mucho los colores vibrantes y llamativos, pues me gustaría que les cause esa felicidad al verlas, la verdad. Así es, ¿no? Y cada uno de ustedes, aquellos alumnos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pues cada uno, maestro, va plasmando su idea, su ideología y pues también va plasmando aquellas cosas creativas que ellos quieren hacer porque es algo importante que también tiene la Universidad Mundial, pues en esta parte no los limita a hacer las cosas, ¿no? En su experiencia, maestro, con sus alumnos que ha trabajado, pues esos tipos de obras, ¿cuál ha sido la más satisfacción de ser como docente? Mi más grande satisfacción como docente es poder enseñarle a mis alumnos todo lo que he aprendido durante mi experiencia laboral también. Yo fui egresado de la carrera de diseño industrial en la Universidad Mundial y después yo, pues fui haciendo mis pininos, ¿sí? Después trabajé en museos, trabajé en galerías, también trabajé en Caos San Lucas en la cuestión de eventos masivos y eventos privados en la zona hotelera. Entonces, al tener este conocimiento de manipulación de materiales por mi carrera, lo complemento enseñándole a mis alumnos la manipulación de estos materiales, cómo funciona cada uno de los materiales, ¿sí? Cómo funciona el plástico, cómo funciona el metal, cómo funciona la madera, la cerámica, la cuestión del barro, la fibra de vidrio, ¿sí? Son materiales que se pueden manipular para crear grandes diseños, tanto mobiliario como esculturas, o llevarlo a una obra de arte que cause un gran impacto, ¿no? Obviamente, uno de mis más sueños, o mis grandes sueños, es en algún momento poder llegar a tener un espacio en el malecón de la ciudad de La Paz, donde podamos incluso instalar una escultura, ¿sí? Que se dé a conocer también parte del trabajo de los alumnos y que podamos llegar a tener ese espacio ahí. Pero todavía se sigue trabajando en ello, pero sé que lo vamos a lograr en algún momento. Es una iniciativa que estamos formando. También se han hecho propuestas para embellecer nuestra alma mater, así como son los murales. A los alumnos se les da esta facilidad de que se expresen creativamente para realizar representaciones pictóricas en la Universidad Mundial, la cual ya nos otorgaron tres espacios para poder realizar los tres murales a gran escala. Entonces, va a estar muy divertida la dinámica. Vamos a estar trabajando con los alumnos de las carreras de artes visuales, incluso si hay compañeros que sí quieran sumar a esta iniciativa y a esta colaboración. Claro que sí, estamos con la mayor disponibilidad porque sí vamos a necesitar ayuda. Toda ayuda es buena. Así es, ¿no? Pintar estos murales, pues, para la Universidad Mundial, pues, que los alumnos plasmen sus ideas, plasmen, todo es algo satisfactorio para ellos, para la universidad, para todos los que formamos parte de la universidad. Ver lo que hacen nuestros alumnos, pues, es de gran satisfacción. Vamos a un corte y ahorita regresamos aquí a Rompiendo el Molde. Seguiremos hablando de la licenciatura en Artes Visuales y nos estará acompañando, pues, el coordinador de la licenciatura, de la licenciatura de Arte y Diseño. Ahorita volvemos aquí a Rompiendo el Molde. Ahorita volvemos aquí. Ahorita volvemos aquí. Se llevó a cabo la entrega de la construcción de la primera etapa de la nueva creación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur Extensión Los Cabos, ubicada en Cabo San Lucas, con una inversión de 35.6 millones de pesos, misma que favorecerá para que más jóvenes tengan acceso a estudios de nivel superior al sur de nuestro estado. Asimismo, se dio inicio con la construcción de la primera etapa de una secundaria de nueva creación en el fraccionamiento Lomas del Valle, en el municipio de Los Cabos, con una inversión de 32.4 millones de pesos. Hidratarnos de manera continua es clave para proteger nuestra salud y la de nuestra familia durante este verano. La recomendación de los especialistas es priorizar la ingesta de agua simple. Actuemos con prevención en esta ola de calor. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. El que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Quiere decir que cuando alguien tuvo una mala experiencia, en un futuro será cuidadoso y no correrá riesgos. Va a tomar precauciones, aunque la situación no represente un peligro. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Regresan rompiendo el molde. Y pues en este bloque nos acompaña el licenciado Gamaliel Valle Amburgo, pues el coordinador de las licenciaturas de arte y diseño en la Universidad Mundial. Maestro, bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues vamos a estar hablando, seguimos hablando de artes visuales, de la licenciatura. ¿Qué es lo que realizan los alumnos de esta licenciatura? ¿Qué es lo que llevan en el bloque anterior? Pues como lo pudimos ver y escuchar, pues hablamos de artes visuales, de la licenciatura. Pero maestro, pues muchas de las preguntas que nos hacen, ¿qué perfil debe de cumplir aquella persona que quiere estudiar artes visuales o las licenciaturas de arte y diseño? Bueno, las licenciaturas de arte y diseño son muy amplias. Creo yo que queda abierta la invitación para cualquier persona que esté interesada en tener un tipo de trabajo o tenga el gusto por la cultura y las artes en general, ya sea pintura, cerámica, gráfica, etc. Nosotros acobijamos cinco licenciaturas, que es arquitectura, arquitectura de interiores, diseño gráfico digital, diseño e industria del vestido y pues artes visuales. En artes visuales hemos tenido el gozo, por así decirlo, de tener múltiples estudiantes que han logrado escribir su nombre con la tinta del prestigio. Entonces, tenemos muy buenos docentes que como que le comparten este conocimiento, son personas que transmiten este conocimiento a nuevas generaciones. Así es, ¿no? Y pues este reto que los artistas que tienen es de llevar sus obras a darlas a conocer. Bien lo dice usted, maestro, pues grandes artistas que se han graduado de la universidad, pues están con la tinta llevándolo a cabo en sus áreas de trabajo. Y en este caso, maestro, pues hablando de estas áreas de trabajo, ¿un artista visual dónde se puede desenvolver en el área de trabajo? Bueno, un artista visual creo que su mapa curricular es muy amplio y al final cuando ellos se gradúan pueden trabajar en múltiples sitios, pueden ser museógrafos en museos, que aquí es muy complicado conseguir un museógrafo especializado. Pueden ser escultores, pintores, pueden ser corredores de arte, ya que últimamente se ha vivido mucho el boom de comprar y vender arte. Y si un artista visual conoce la técnica, conoce la historia, los antecedentes, la gráfica, la técnica, etc., creo que ser un corredor de arte es excelente. Y más como en este crecimiento que ha tenido últimamente la península, y no solamente la península, sino el resto del país, hay corredores de arte egresados de la Universidad Mundial, que tienen sus galerías, tienen sus lugares en los diferentes distritos de arte. Así es, maestro. Pues Edna, pues ya hablando de tu experiencia como alumna de la licenciatura en artes visuales, pues hace ratito hablábamos de lo que es de tus técnicas, y hablábamos también pues de lo que tú quieres proyectar, pero pues una de las cosas también que la Universidad Mundial nos prepara a ustedes es tener sus propias galerías, sus propios negocios. ¿Cuál es tu mayor sueño, ya que te digas, bueno, ya terminé mi licenciatura, es lo que quiero llevar afuera, al exterior? Mira, pues yo he estado pensando la verdad seriamente en eso, y a mí me gustaría yo trabajar por mi cuenta, ser artista independiente, y pues poder vender mis obras, o hasta hacer como encargos, no tanto de obras mías, también si quieren algo para sus hogares, o para sus oficinas, también poder plasmarlo tanto en lienzos como también murales. Así es, ¿no? Y pues esta gamificación que ustedes tienen, maestro, pues en artes visuales, pues no solamente es plasmarlo, pues como dice Edna, ¿no? En el lienzos, y también en los murales, y pues hablábamos en el bloque anterior, pues esta parte, ¿no? Que la Universidad Mundial, pues a los alumnos, pues pueden plasmarnos en sus murales. Claro. ¿Qué nos puede contar, maestro, pues de la experiencia de los alumnos, ustedes como coordinadores, como docentes, pues el apoyo que tienen cada uno de los artistas visuales dentro de la universidad? Bueno, la Universidad Mundial, el campus de La Paz y Campus Los Cabos tienen una total libertad creativa a los alumnos. Hace un momento estaban hablando con el maestro Daniel Díaz Díaz, y el maestro está organizando pintar diferentes murales dentro del campus. Entonces, es muy interesante ver este proceso de cómo un estudiante entra, va aprendiendo todas las diferentes técnicas, se le va enseñando y finalmente llega y plasma su trabajo y su esfuerzo dentro de los propios murales de la universidad. En este caso, el maestro Daniel hizo la solicitud directamente en rectoría y se le dio el apoyo total y el espacio para que él y sus estudiantes pudieran realizar estos murales dentro de la universidad. Así es, ¿no? El apoyo que tienen nuestras autoridades educativas hasta al arte, al diseño, y pues lo pueden plasmar y lo pueden llevar a cabo. Pues nosotros hay un mural que se hizo en la pandemia, que se hizo en honor a estos doctores, enfermeras y enfermeros que estuvieron a cargo de la pandemia, pues tenemos un mural dedicado a ellos y pues hecho por alumnos de la universidad mundial, artistas visuales, artistas de diseño gráfico, diseño gráfico digital, diseño de industria del vestido, pues diferentes alumnos que han marcado pues nuestros pasillos de la universidad con sus obras, ¿no? Edna, si alguien te preguntara, si ahorita decís, bueno, a ver, ¿cuáles serían las ventajas de estudiar artes visuales en la universidad mundial? ¿Qué le dirías tú a esas personas que nos ven, que nos escuchan? Aquellos que todavía tienen la duda de decir, bueno, pues me gustaría estudiar, me gusta el arte, pero no sé si estudiar artes visuales, estudiar diseño. ¿Tu licenciatura qué es? Pues por qué, ahora sí que por qué escogiste tu licenciatura y qué recomendación le podrías dar a aquellos que quieren estudiar esta licenciatura? Pues para aquellos que quieran, pues, poder ser libres y poder imaginar, o sea, plasmar, o sea, se me fue la pregunta. Tranquila, 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 vamos. Todos aquellos que quieran plasmar en una hoja o en una escultura todo lo que... Todo lo que quieran llevar, ¿no? Ajá, todo lo que quieran llevar, o sea, tienen la oportunidad, son ustedes libres y no es como que los vayan a restringir o algo así, sino ustedes son libres. Así es, ¿no? Tiene usted la libertad creativa para poder llevar a cabo sus obras, tiene esa libertad de pensamiento, de decir, esto es lo que quiero plasmar, esto es lo que quiero llevar a cabo, y pues realmente ustedes lo llevan en las aulas, lo llevan, pues ahora sí que sus obras de arte lo llevan a cabo, ¿no? Maestro, pues nos quedan poquitos tiempo, y una de las preguntas también, ¿dónde lo podemos contactar a ustedes, aquellos que quieran estudiar una licenciatura de artes visuales o alguna de diseño, de diseño, ¿dónde lo podemos localizar a usted? Bueno, pueden buscarnos en la oficina de, en Universidad Mundial, en Campus La Paz, en la avenida Abasolo, ahí estamos de 8 y media de la mañana a 4 y de, hasta las 7. De 8 y media a 1 y media, y de 4 a 7, ese es el horario. Y pueden buscarnos en la oficina, pero también nos pueden contactar por los diferentes números de la Universidad Mundial, pueden buscar el número en la página de Universidad Mundial, ahí pueden buscar el mapa curricular, en donde pueden ver que la oferta educativa del Departamento de Arte y Diseño, en específico de la Licenciatura de Artes Visuales, está dividida en 10 cuatrimestres, y con la oportunidad de tomar una especialidad. Esta especialidad dedicada a las artes gráficas, y la extensión de la oficina de Arte y Diseño 139, y el correo electrónico, donde nos pueden escribir, es arte arroba universidad mundial punto edu punto mx. Maestro, maneja, ahorita que lo comentan, el mapa curricular, pues aquellos que lo quieran conocer, qué es lo que oferta la Universidad Mundial, pues lo pueden conocer en la página de internet, www.universidadmundial.edu.mx. Así es. Pero también, pues, la aplicación móvil que tenemos para ustedes, la pueden descargar, tanto para iOS como para Android, pues ustedes pueden descargar la aplicación, y lo pueden ustedes monitorear desde su teléfono celular. Maestro, nos mencionaba estos 10 cuatrimestres. Exacto. Bueno, sabemos que la Universidad Mundial ahorita maneja dos modalidades de estudios, que es la modalidad mixta y la modalidad totalmente línea. Exactamente. Esas licenciaturas de artes visuales, las que usted coordina de Arte y Diseño, ¿están en estas modalidades? Claro, las licenciaturas, las cinco licenciaturas de Arte y Diseño, están en esta modalidad presencial, híbrida o en línea. Entonces, los alumnos que se quieren inscribir tienen la total libertad de tomarla de alguna de las formas, ya sea que se la acomode por su trabajo o porque no vive aquí. Así es. Pues, si ustedes quieren estudiar la licenciatura en Artes Visuales o alguna licenciatura de Arte y Diseño, pues se pueden comunicar a través de la línea también de WhatsApp que tenemos para ustedes o a través del correo electrónico que es arte.universidadmundial.edu.mx o a los teléfonos 612-123-700, extensión, maestro. 139. Extensión 139. Pues lo pueden ustedes revisar igual en la página de internet o la aplicación móvil que tenemos para ustedes. Edna, muchísimas gracias por acompañarnos en Rompiendo el Molde. Muchísimas gracias por mostrarnos tus obras y mostrar lo que has hecho en la universidad. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Pues ya llegó a su fin y pues nos vemos el próximo martes aquí en Rompiendo el Molde. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nos puedes contactar por las redes sociales de la Universidad Mundial a través de la línea de WhatsApp o en los medios que tenemos para ustedes. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Instituto Estatal de Radio y Televisión y a la Universidad Mundial por hacer posible este programa. Nos vemos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana aquí en Rompiendo el Molde. Gracias.